Atiende Liconza a casi 2 millones de habitantes de zonas rural e indígena. Con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y en cumplimiento de la meta de la Estrategia Nacional de Inclusión, en cinco años, el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, operado por Liconza, incrementó en 425.129 el número de personas beneficiarias que viven en zonas rurales e indígenas del país. Al inicio de esta administración, la paraestatal, encabezada por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, contaba con un padrón de personas beneficiarias en el medio rural e indígena de 1.543.944 al cierre del 2017. Este padrón se incrementó en un 27.5% para llegar a 1.969.073 personas beneficiarias. Estas acciones de Liconza, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Eviel Pérez Magaña, lograron que en Oaxaca el crecimiento en el número de personas beneficiarias de la zona rural fuera de 42.420, para ser un total, a finales de 2017, de 121.771. En este sentido, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señala. Crecimos en lecherías, crecimos en número de beneficiarios. 5.9 millones de beneficiarios cuando llegamos, 6.4 millones ahora, pero focalizados. Aquí había lecherías en lomas, aquí había lecherías en zonas residenciales. Esas lecherías ya no están ahí, están en zonas indígenas. Entonces, ese es un gran orgullo que tenemos como programa. ¡Gracias!